El acné. Recordemos que el acné es una enfermedad inflamatoria del folículo pilocebáceo. El acné afecta principalmente a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Aunque puede observarse en otras edades. Por ejemplo, según la edad, el acné entre los 0 y 30 días se le denomina acné neonatal. De 1 a 24 meses, acné de lactante. De los 2 a los 7 años, acné infantil. De los 8 a los 11 años, acné pre-adolescente. De los 11 a los 25 años, acné adolescente. Y mayor de 25 años, un acné del adulto. Además, se describe que el máximo de incidencia y gravedad se ubica entre los 14 y 17 años en mujeres y de 16 a 19 años en varones. La etiología del acné es multifactorial. Por ejemplo, se produce por una obstrucción del folículo pilocebáceo. Esta obstrucción se produce por una hipergeratosis. Es decir, por una alteración de la queratinización. Y esto genera un tapón de queratina que obstruye el orificio de salida, al cual le llamamos comedón. Que popularmente son conocidos como espinillas. Es por eso que se recomienda evitar el uso de aceites u otros cosméticos que obstruyan la salida folicular. Para evitar agravar el acné. Número 2. Alteración de la secreción sebácea. Esta alteración es andrógena dependiente. Quiere decir que las hormonas andrógenas generan el agrandamiento de las glándulas sebáceas e incremento de su secreción. Y como punto número 3 tenemos al Cutibacterium acnes. Conocido anteriormente como Propionibacterium acnes. El Cutibacterium acnes es un vacilo gran, positivo, microerófilo e inmóvil. Y además es importante resaltar su interacción con el sistema inmune innato. Entonces recordemos que la fisiopatología fundamental gira en torno a estos tres puntos. El número 1 como lo vimos los comedones compuestos de queratina. Número 2 el sebo siendo andrógeno dependiente. Y número 3 las bacterias. Principalmente el Cutibacterium acnes antes llamado Propionibacterium acnes. Ahora sí pasemos a la clínica. Clínica. En el acné encontraremos una erupción polimorfa. Significa que existen múltiples tipos de lesiones. Veamos esos tipos de lesiones. La lesión inicial del acné son los comedones. Comúnmente conocidos como espinillas. Estos comedones pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos serán oscuros. Y los cerrados serán blanquecinos. Además, los comedones son lesiones no inflamatorias. Que pueden evolucionar a lesiones inflamatorias. Dentro de las lesiones inflamatorias tendremos a las superficiales y a las profundas. En las lesiones inflamatorias superficiales tenemos a las pápulas y a las pústulas. Y en las lesiones inflamatorias profundas tenemos a los nódulos, quistes y accesos. Que generalmente, estas lesiones inflamatorias profundas pueden dejar cicatrices. Recuerda que la lesión elemental clave para llegar al diagnóstico es el comedón. ¿Qué es una lesión no inflamatoria? Pregunta de examen. Localización. El acné se centra en áreas sebáceas. Predomina en la cara en un 99%. En la espalda en un 60%. Y en hombros. Y región centro-torácica en un 15%. Clasificación del acné. Según la intensidad del acné, puede ser leve, moderado o severo. El acné leve es comedogénico. El acné moderado es pábulo-pustular. Y el acné severo es nódulo-quístico. Ahora, según los grados de las lesiones del acné, tenemos del grado 0 al grado 4. El grado 0 es considerado como pre-acné. Donde existe solo una hiperkeratosis folicular. En el grado 1 encontramos el predominio de comedones. En el grado 2, el predominio de pápulas y algunas pústulas superficiales. En el grado 3, el predominio de pústulas profundas y algún nódulo. Y en el grado 4, el predominio de nódulos y quistes. En el acné severo encontramos dos formas clínicas especiales, que son el acné conglobata y el acné fulminans. ¿Cómo los diferenciamos? El acné conglobata generalmente se presenta en hombres adultos. Ahora, ambos son severos, pero el acné conglobata es severo y crónico. Sin embargo, el acné fulminans será severo y agudo. Otra diferencia, en el acné conglobata sí hay comedones. Aquí, en el acné conglobata, pueden existir comedones dobles, que estén comunicados por debajo de la piel, tunelizados en forma de surcos. Y en el acné fulminans no hay comedones. En el acné conglobata predominan las pápulas, pústulas, nódulos y quistes, y pueden existir algunas fístulas. Estas lesiones son muy intensas y están muy extendidas, principalmente en el tronco. También pueden aparecer en la cara y el cuello. Estas lesiones también pueden exceder estas localizaciones típicas, pudiendo aparecer, por ejemplo, en los miembros superiores, en el abdomen, glúteos, en las axilas, en las ingles o en el perineo. ¿Y qué lesiones encontraremos en el acné fulminans? Encontraremos principalmente fístulas y tractos, ojo, úlceras necróticas purulentas, costras hemorrágicas y cicatrices residuales. Recuerda que el acné fulminans es casi exclusivo de varones jóvenes con antecedentes de acné juvenil, que presentan una exacerbación fulminante. Estas lesiones aparecerán en tronco y en la cara. El 50% de estos pacientes presentan un mal estado general. El paciente con acné fulminans puede presentar fiebre, mialgias y artralgias, e incluso puede existir una pérdida de peso. En el laboratorio, en el acné fulminans, puede existir anemia, leucocitosis y aumento de la BSG. Y así es como culminamos con este video sobre el acné, donde hablamos principalmente de la clínica, las causas y los tipos de acné.